Como dice la compañía, pues saben ustedes de la compañía de vistas petróleos porque vino a contaminar las aguas del Golfo de México y a los similares de Estados Unidos, pescadores y gente que se dedica a la pesca, ya fueron indemnizados y a los pescadores de México, pues a los mexicanos no ha tocado nada. ¿Cuántos pescadores son los afectados? Aquí, en el Golfo de México, son 25 mil afectados al Golfo de México. ¿Y cuánto es lo que les se ven a ustedes? No sé decirles cuánto nos se ven, pero al gobierno federal ya le dieron, le dieron una parte, ya le dieron 25 millones y medio de dólares. 7 millones y en febrero, 7.200 en mayo y el 30 de noviembre 10 millones y 200 mil dólares. ¿Contra quién es la protesta? Contra el aviso del petróleo. ¿Qué hizo? Un derrame que hubo en Luisiana el 20 de abril del 2010. ¿Y qué aconteció? ¿Hubo daño? Allá sí hubo muchos daños en el Golfo de México. Mmm.